Necesito guardar cama, creo que tengo un catarrojón, está enfermo No tengo la energía, solo quiero ir a dormir, dormir Mi nariz es de color rojo y mi cara es de color verde Mi tos es muy fuerte, se puede saber que estoy resfriado Yo creo, mi boca no se abre Necesito guardar cama, me duele el estómago, no bueno No, mi pulso es rápido, soy caliente y sudorosa Se puede dar de boca Voy a ver al médico y también el enfermero Recibo una receta Voy a ir a la farmacia El farmacéutico me venderá la medicina Y voy a ser feliz porque es buena Voy a recuperar la salud pronto Se sentirá bien al no estar enfermo Al menos hasta el próximo invierno Voy a ver al médico y también el enfermero Recibo una receta Recibo una receta Voy a ir a la farmacia El farmacéutico me venderá la medicina Y voy a ser feliz porque es buena Voy a recuperar la salud pronto Se sentirá bien al no estar enfermo Estoy agradecido por la medicina fuerte Voy a tener una salud abundante Al menos hasta el próximo invierno